¡Hello, hello! Hoy sí tenemos cajita de BoxyCharm. ¡Hola, plebes! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Oigan, ¿ya miraron en el título? ¡Claro que sí! Plebes, el día de hoy tenemos un unboxing, una reseña de la cajita del mes de septiembre de BoxyCharm. Muchos de ustedes saben, y porque me han estado bombardeando por todas las redes sociales, que qué pasó con la cajita del mes de septiembre. Si me siguen en Instagram, sabrán lo que sucedió. Y creo que en alguna ocasión les dije en algún video aquí en YouTube, no estoy segura, pero por eso es que tienen que ir a seguirme en Instagram. Les va a estar apareciendo mi usuario por aquí en pantalla para que vayan a hacerlo. Por lo pronto, vámonos con la cajita de septiembre, que este mes, chicas, creo que esta, que también es un enredo, o sea, es un enredo que ahorita estoy toda enredada. Creo que esta cajita me la mandó BoxyCharm, pero yo, chicas, yo ya había pagado mi cajita porque pues como no me la mandaron el mes anterior, yo dije, me prevengo y la compro. Y pues sí, o sea, yo ya la compré, no me la han enviado, pero ya me llegó una. Entonces pienso yo que esta viene directamente de la empresa, así que no sé, chicas. Vamos a ver qué trae esta cajita de septiembre. Y si me llega otra, pues ya se las estaré rifando. Así que, pendientes. La cajita, como ven, viene bien maltratada. A ver que la mordieron los perros. No sé por qué, la verdad, pero sí viene bien maltratada la cajita. Yo le acabo de abrir en esta partecita de aquí, así que para que ustedes y yo veamos qué es lo que viene. ¡Tonchororón! Ustedes, ay, yo sé que a ustedes les encantan estos videos. ¡Tonchororón! ¿Qué? ¡Ay, ay! Siempre se me cae ese papel. ¿Se han dado cuenta que siempre se me cae? Ok, ok, veo algo muy perruris, plebes. Ok, vamos a empezar, vamos a empezar. Tengo un calorón, un calorón. Y luego a eso súmele que me quiero ir a la cabeza. Pero esos dolores de cabeza cuando haces dieta. Ay, plebes, es que yo no estoy para contarles ni a ustedes para saberlo. Pero estoy en un régimen alimenticio nuevo. Y ya saben, los primeros días es como que el cuerpo se adapta. Y mi cuerpecito este sabroso no se quiere adaptar todavía. Ok, vamos a empezar. El tema en esta ocasión es all access, acceso completo o algo así por el estilo. Recuerden, para los que no saben, la cajita de BoxyCharm tiene un precio de $21 dólares. En algunos estados cuesta $23, $24 dólares, dependiendo. Y la cajita está valorada en $100 dólares, de los cuales reciben de 4 a 5 productos en tamaño normal. Algo que no me está gustando tanto, tanto, tanto ahorita de BoxyCharm es que tienen muchas variaciones. Cuando yo recuerdo que cuando me inscribí, había si acaso dos variaciones nada más. Y ahorita, o sea, te pueden venir hasta 3, 4 variaciones. ¿Qué es esto? Que lo que me llega a mí, a lo mejor no te va a llegar a ti y le va a llegar a la otra. O sea, hay productos diferentes. Van armando cajitas diferentes. En esta ocasión, yo ya había visto como el adelanto que hacen en la página de Instagram de BoxyCharm. Y venían algunas paletas de Tarte. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo la quiero. Pero no miro nada que diga Tarte en mi caja. Bueno, lo primero que miro es un set de brochas de la marca Moda Pro. Son 5 piezas deluxe eye kit. O sea, es un kit para los ojos de lujo. Esta marca de moda ya la han enviado. O sea, como que están súper, súper en contacto BoxyCharm y moda. Porque casi siempre te mandan algo de esta marca. Este kit de 5 piezas tiene un precio de $27.95. Lo cual no está nada barato. Pero me gusta, chicas, porque las brochas nunca, nunca están... O sea, nunca están de más, sinceramente. Uy, las brochas están muy perritas, plebes, ¿eh? Tienen el mango así como de víbora. Uy, me gustan. Y se sienten bien, bien suavecitas. No se les sale ningún pelo. Así que pasan la prueba. Lo segundo que miro aquí es un lápiz para la ceja. No, es un delineador para los ojos. Ajá. Este es de la marca Blickity Black. Este sí nunca la había escuchado, chicas. Vamos a ver esta cosa qué es. Ah, ok. Hank & Henry. No, la marca es Hank & Henry. Ay, escuchanme mi inglés. ¡Poderoso! Dice que esta es la nueva adición a sus productos de los ojos. Es una fórmula líquida vegana. Y el terminado es de satín a mate. Dice que es extremadamente de larga duración y que es resistente a la transferencia. Lo que hace que sea perfecto para las personas que tienen sus ojos encapuchados. Esos ojitos que están así caíditos. Este tiene un precio de $20, chicas. ¡Wow! $20. Me recordó muchísimo a la marca de Anastasia. El logo, así como que a simple vista, asemeja muchísimo a la marca de Anastasia. Pues vamos a ver, ahorita que lo probemos. ¡Woo! Me van a decir, está loca. Leves, también nos viene esta... ¿Qué es? Es una mascarilla para dormir hidratante. O sea, de esas poderosas hidratantes del Dr. Brand. Esta marca es muy buena, chicas. O sea, es lo único que les puedo decir. Es muy, muy buena. Esta la venden en Sephora. Y déjenme ver qué precio tiene. No creo que sea tan barata porque Dr. Brand es más o menos carilla. Vale $52, chicas. $52. Y dice que, les digo, es para hidratar así como que perronamente. Y además reduce las rojeces de la piel y también los signos de irritación. Esta se usa en la noche, chicas. Y algo que me gusta es que es para todo tipo de piel. Aquí viene algo que me va a gustar mucho, please. Mucho, 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 mucho. Y les estoy hablando de este iluminador de Laura Geller. Si ustedes no han probado los iluminadores de esta mujer, como yo. Porque tampoco los he probado. Pero he visto muchísimo en los videos que estos iluminadores de Laura Geller son buenísimos, buenísimos. Así que yo más que feliz. Este tiene un precio de $26. Este es en el tono, déjenme les digo, Gilded Honey. Y viene en dorado. A mí me encantan los iluminadores dorados, chicas. Son de esos que son horneados. Así se les llama Baked Gelato Swirl Eliminator. Dios mío santo. Dice que se aplica como un polvo, pero cuando toca la piel se va a sentir como una crema. Entonces eso está muy interesante. Vamos a ver cómo nos funciona. Y por último, chicas. Yo sé, yo sé, ustedes están esperando a ver qué paleta me vino. Porque todo el tiempo estamos esperando una paleta. Muy en el fondo de nuestro corazón. Queremos paleta. Y en esta ocasión me enviaron esta de Violet Boss. Es la Essentials. Esta ya me la habían enviado. O sea, la misma marca me la envió, chicas. Y sorpresivamente, pues viene ahorita también en la cajita de Voxy Charm. No la he probado todavía. Solamente le hice swatches en mi Instagram. Esta tiene un precio de $29. Yo de Violet Boss no recuerdo haber probado ninguna paleta. Así que manos a la obra. Ya saben ustedes, cara lavada. Porque no sabíamos qué rayos iba a venir en esta cajita. Se mira bien. Hasta ahorita estoy contenta. Ahora vamos a ver qué tal están los productos ya aplicados. Vamos a empezar con esta tonalidad. Se llama... ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren lo que acaba de pasar! ¡Miren! ¡Oh my God! Viene despegada. O sea, viene como la tapita. No, no la tapita, sino el contenedor. Donde viene la sombra viene despegado. El silicón no está tan pegado, pero la sombra está intacta. Bueno, voy a tener cuidado. Les decía que con esta tonalidad crema, lo voy a estar aplicando con esta... ¿Qué es la qué? BMX 466. ¡Ay, Dios mío! Está bien largo ese nombre. Voy a iluminar el huesito de mi ceja. Estas sombras son de esas sombras nacaradas, decían mis hermanas. Esas sombras que tienen un brillo. Entonces, en la noche... ¡Uf! ¡No, hombre! No nada más en la noche, sino cuando les da la luz directo a esta parte del ojo, les ilumina bien perrón. Como primer color de transición, voy a estar colocando este que está aquí. Se llama Sand. Es un color cremita, muy clarito. Vean, algo que tengo que decirles es que esta paleta sí es muy polvosa. Pero vamos a ver la pigmentación. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero este color en específico no se está aplicando como tan fácil, miren. Como que no resbala el color. No sé si ustedes lo notan. Sí, pues ahora nos vamos a pasar con terracota, que es este naranja que está aquí. Y con este vamos como a intensificar un poquitito lo que acabamos de hacer. Vamos a ver qué tal la pigmentación de este porque si el otro estaba muy clarito y un poco batalloso para aplicarlo. Este color está muy bonito. Y siento que la paleta es como muy ad hoc para esta estación que ya viene. Acuérdense, ya viene el otoño y vean estos colores. Con una de las brochitas, esta es la de detalle. Con esta voy a poner la tonalidad cinnamon, que es este cafecito. Y con ese voy a marcar la cuenca porque ahorita voy a hacer de esos cortes de cuenca, que no son mis favoritos, pero lo vamos a hacer, miren. Wow, este café está súper pigmentado, vean. Muy, muy pigmentado. Chicas, la verdad, las sombras, algunas tienen muy buena pigmentación, pero no está siendo nada fácil aplicarlas. Vamos a ver, déjenme cortar la cuenca y ahorita vuelvo. Yo no sé por qué, pero yo siento que esto va a ser un desastre. ¿Ustedes creen que podamos salvar este maquillaje? Denle pausa a este video y vayan y comentenme en este momento si Yoshime lo puede salvar. No, Yoshime, de plano te quedaste mensa. Me voy a ir con cinnamon, chicas. Esta, la cafecita que puse para marcar la cuenca. Y la voy a poner en esta parte de aquí para marcar como esta B externa. Con la brochita que se llama Smoocher 402, voy a poner este verdecito que está aquí en la esquina. Se llama Emerald, o sea, Esmeralda. Me recuerdo mucho a la novela que se llamaba Esmeralda, chicas. Mi hermana, gracias a esa novela, se llama así. Tira un montón, un montón, porque lo estoy sintiendo aquí. Está muy bonita la sombra, chicas, pero... Ay, no sé. Hay algo que no me llega al corazón. No sé qué es, es que vean. Así es como va quedando, chicas. Ahora voy a utilizar el tono dorado, este que viene aquí, con la misma brochita. El tono se mira muy bonito, pero pues una cosa es que se mire y otra cosa es que pigmente bonito. Ay, entonces vamos a ver. Sí pigmenta muy lindo. Las sombras, así como con brillo, todas estas sombras satinadas, están muy lindas. Chicas, vamos a dar una estocada. Vamos a utilizar este negro que viene aquí. Ay, no, yo les tengo pavor a las tonalidades negras. Saben perfecto que no me gusta casi utilizarlas en mí. Pero pues hay que usarlas, porque hay que ver si sirve o no sirve. No está tan negro, 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 negro como el alma. Pero nada más que si ocupas, súper mega difuminar. Ay, no, por eso casi no me gusta, chicas. Pues ahí va, ahí va la creación. Ahora falta la cara. Obviamente tenemos que hacer la parte de abajo de los ojos, pero para eso voy a poner el maquillaje. Aunque yo sé que dice que la cremita es para dejarla de noche, la vamos a poner de una vez para ver cómo se siente. Igual es como un, no es como, es un hidratante intenso. O sea, de esos a mí me gusta. Esta idea me, ay, es una cremita. Tiene olor, chicas, eh. Porque se van. Se siente muy padre en la piel. Leves, ya casi se me olvidaba. Voy a poner el delineador y tengo miedo. La punta está bien, bien finita. Vamos a ver qué tal. Este es en color, pues, negro creo. Sí, sí que amén que todo salga bien. Ok, no es tan fuerte. No es tan fuerte el color, vean. Se queda como gris. No sé qué onda. Chicas, ya puse mi base y todo eso. Ay, no. Vean, esta ceja no quiere cooperar la maldita bardita. No quiere cooperar, please. Pero así la vamos a dejar. No estamos, ahorita no estamos analizando cejas. Estamos analizando los productos que vienen en la cajita de Voxy Charm del mes de septiembre. Voy a ir con la parte de abajo de mis ojos, chicas. Porque ya, o sea, ya urge terminar con esto. Ya tengo mucho tiempo. Voy a poner la tonalidad terracota, que es la naranja. Y la voy a poner en toda la parte de abajo. Y ahora voy a difuminar. Vamos a difuminar el asunto. ¿Qué color pongo, please? No sé cuál color. Yo creo que nos vamos a ir con Dusty Rose, que es este como color cremita. No sé, no es cremita, es como rosadito. Y voy a difuminar ese naranja porque saben que no me gusta que me quede una mancha nada más. Y es fácil, nada más hacemos esto. Se fijan, no pongo la tonalidad encima del naranja, sino que lo pongo en las orillas. Es como tratando de borrar esa línea que se pueda formar. Después, con esta brochita, la que es así como de puntiagudita, voy a tomar el cafecito que se llama Cinnamon. Y nada más lo voy a aplicar en la línea de mis pestañas. Como que para definir un poquitito, pero ya saben, a mí no me gusta estar tan oscura de esta parte de los ojos. Sí, de hecho, chicas, me siento súper rara por traer negro en los ojos. Soy mensa para traer esas tonalidades en los ojos yo. No me siento yo. Chicas, ya casi terminamos con este look. Ya nada más nos falta poner un poco de iluminador. Ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Vamos a aplicarlo con una de estas brochitas que son de abanico. Y vamos a ver qué tal. Es que la tonalidad me puede encantar. Pero pues eso lo vamos a ver, chiquillas. No es tan potente como yo pensé que lo iba a ser. Miren, tiene un brillo muy lindo, muy bonito. Y me gusta, ¿eh? No sé, estoy acostumbrada a estos iluminadores que, pum, casi te encandilan y todo esto. Y ver esto así como que tan poca potencia, pues sí es como que, eeeh. Pero, y además, porque decían que los de Laura Geller eran muy bonitos. No es que no esté bonito, más bien es la potencia. Miren, pero ¿saben qué? Me gusta. Me gusta mucho porque siento que no me alborota para nada la textura de la piel. Vean, y es construible porque conforme fui poniendo capa tras capa, vean hasta dónde pude llegar. Sí me gusta. Me gusta. Miren. Lo que voy a hacer es con una brochita mojada, voy a aplicar aquí en mi lagrimal. Vamos a ver qué tal, chicas. Pues sí hizo un poco de diferencia. Y es que en realidad no tengo casi campo para poner las sombras. Vamos a poner aquí también. Y aquí. Mis chicas, ese fue el resultado de todos los productos que venían en la cajita de septiembre de Voxy Charm. Yo no sé ustedes, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo salvamos el look o no lo salvamos? Vámonos producto por producto. El primero del que les quiero hablar es de esta mascarilla. Chicas, no les puedo decir mucho porque esta mascarilla es para dejarla durante toda la noche. Y bueno, el resultado lo vas a ver en la mañana. Sinceramente, con la primera aplicación que vi así, me gustó mucho cómo se siente en la piel. Se siente muy hidratante ya que es para eso. Y chicas, la verdad es que esta marca es muy buena. Yo se los dije, Dr. Brand vale completamente la pena. No es una mascarilla barata, vale más de 50 dólares, chicas. Así que creo que esto está súper bien que venga en la cajita. Lo segundo es este iluminador de Laura Geller, que a pesar de que yo pensé que iba a ser súper potente al principio, no lo es, pero chicas, me gustó y me gustó muchísimo porque es de esos iluminadores que no te alborotan la textura, pero que lo puedes ir construyendo. O sea, te dan como un nivel de iluminación y ya depende de ti. Si te quieres ver como foco en Navidad, o sea, ya tú le vas aplicando. Pero la verdad, también me gustó muchísimo. Lo que sí no me gustó muchísimo es como la... pues el tamaño, chicas. Yo pensé que iban a ser más grandes. No sé, no he checado en internet, la verdad. Sí, este es como el size correcto, pero a mí se me hace muy pequeñito. No sé, ustedes díganme, si ya lo utilizaron, díganme si este es el tamaño correcto, pero también me gustó muchísimo. Este alineador que viene ahí, chicas, ese sí no me gustó, pero para nada. O sea, se me hizo súper chafa. A lo mejor en pantalla se mira muy nice, se mira bonito. No sé cómo ustedes lo estén mirando, pero en realidad es muy... No tiene una pigmentación alta. Queda como gris, se batalla un poco. No sé cómo explicarles. ¿Saben para qué sí me gustaría? Como para dibujar pelitos aquí en la ceja. Para eso sí creo que me gustaría, pero para delinear, no. Batallé muchísimo para hacerlo funcionar. Siento que no lo hice funcionar así como yo quisiera. No, este sí creo que no vale la pena. Las brochitas, chicos, están súper padres. La marca Moda tiene brochas muy, muy buenas. Les digo que no es la primera vez que vienen este tipo de brochas en una cajita de esta marca. Ya han venido en otras ocasiones y todas son muy padres. A mí me gustaron mucho, sobre todo como el diseño es como muy gótico. No sé. Me llama mucha atención y me gusta. A mí casi no me gusta el tema gótico, pero la verdad estas sí me gustaron mucho. O sea, es como que yo soy la jefa. Y por último, chicas, la paletita de Violet Voss. Esta, la Essentials. Estoy como que entre que sí y entre que no. O sea, la paleta, si les mandan la paleta, pues bueno, no. Pero yo preferiría que les mandaran una paleta de Tarte. Creo que les va a gustar más. Esta, hay algunos tonos que no funcionan tan bien. O sea, yo no les puedo echar mentiras. Y no es nada contra Boxing y contra Violet Voss. Es simplemente la verdad y como me funcionó a mí. Hay algunas sombras que son bien parchosas y son bien difíciles de difuminar. Entonces, para una persona que sea principiante, no creo que sea una paleta pues tan adecuada. La verdad, yo batallé. O sea, yo batallé. Las tonalidades están muy padres. O sea, las tonalidades me gustan mucho. Pero sí, no, no, no. Se batalla, se batalla. Entonces, ojalá que si ustedes compran la cajita, les venga, no sé, otra, una de Tarte, pero esta no. Así que a la final, chicas, yo creo que les vengo dando un 7.58 a la cajita de BoxyCharm del mes de septiembre. Hasta ahorita sigo esperando la cajita del mes de agosto. Si me llega, créanme que yo se las voy a hacer aunque ya esté pasada. Bueno, eso digo yo. A lo mejor ustedes no la quieren ver. Pero ya eso ustedes me lo estarán contando aquí abajito en la cajita de información. Chicas, espero que les haya gustado este video. Muy pedido, muy esperado. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita, chicas, porque el mendigo de YouTube no anda avisando. Imagínense, si a las que están suscritas y con la campanita activa tardan en avisarles, ahora a las personas que no están suscritas. Porque yo sé que muchas me miran, pero que no se suscriben. Así que, por favor, ayudenme con eso. Yo sin nada más que decirles, chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chao.